Vamos al texto bíblico para esta noche, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, dice así El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias El que venciere, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios Interesante, yo siempre digo que esta mañana estaba diciendo en las dos iglesias donde prediqué Que si no hubiera Biblia, si no hubiera palabra de Dios, no habría predicación La predicación existe porque existe palabra de Dios Lo primero que el predicador tiene que hacer cuando llega al púlpito es abrir la palabra de Dios Porque el mensaje brota de la palabra de Dios Porque el predicador nada más es que un expositor de la palabra de Dios Cuando un predicador viene y habla, habla, habla y allá por la mitad del sermón se acuerda de la Biblia Él no está exponiendo la palabra de Dios, porque el predicador no llega para hablar sus ideas, sus pensamientos El predicador tiene el deber de decir lo que Dios está diciendo y lo que Dios dice está escrito en su palabra Ahora, en un versículo cada palabra tiene sentido, tú no puedes pasar por alto las cosas, cada palabra tiene sentido Entonces mira, vamos a empezar a analizar esta promesa Primero, dice así, el que tiene oídos Esta frase no es de Juan, esa frase es de Jesucristo Porque Jesucristo muchas veces cuando presentaba sus parábolas Antes de presentar la parábola decía, el que tiene oídos para oír Ahora Juan dice, el que tiene oídos Oiga ¿Por qué? ¿Por qué Jesús y por qué Juan Enfatizan? El que tiene oídos para oír Con toda seguridad Porque hay gente que tiene oídos para cualquier cosa menos para oír Hay gente que oye, oye, oye y no oye Hablas, hablas, hablas y no entienden Dices una cosa y te entienden todo torcido O dices una cosa y el otro interpreta mal ¿Por qué? No tiene oídos para oír Tiene oídos para otra cosa, no para oír Y aquí Juan lo que va a decir a continuación Es algo muy solemne y dice, mira, esto no es para todos Es para el que tiene oídos para oír Y yo espero que todos esta noche tengamos oídos para oír Quiere decir, tenemos que pedirle a Dios Señor Enseñanos a entender, ayúdanos a entender Porque a veces no entendemos las cosas Dios habla, habla, habla y no entendemos El que tiene oídos para oír, oiga ¿Y qué es lo que tiene que oír? Al que venciere Si tú agarras una concordancia bíblica Y buscas en la concordancia bíblica la palabra vencedor Te vas a asustar con la cantidad de palabras que hay en la Biblia Refiriéndose al vencedor Al vencedor Al que venciere Al que venciere Al que venciere Ahora querido Si la Biblia repite tantas veces la palabra Al que venciere Al que venciere Al que venciere Es por una sola razón La victoria es cierta La victoria es segura La victoria no es una utopía No es una ilusión No es una mentira No es una frase humanista La victoria es segura En Cristo Por lo tanto Esta noche No hay nada, nada, nada Que tú no puedas vencer Si crees en la palabra del Señor Jesucristo No hay nada, nada, nada No hay nada, nada Que no puedas vencer Si tienes oído para oír Estaré predicando por Alguna coincidencia A una persona que está esclavizada De algún hábito De algún vicio De algún hábito pernicioso Que nadie sabe La esposa no sabe El esposo no sabe Los hijos no saben Nadie sabe Solo tú y Dios Y te sientes mal Y te sientes perdido Y cuántas veces has llorado Y has clamado a Dios Y cuántas veces te has preguntado Pastor, será que Algún día voy a vencer Pues yo esta noche En el nombre de Dios Levanto su palabra Para decirte La victoria Es segura La victoria no es Una promesa Abstracta La victoria no es una ilusión No es una utopía Es contundente Eres vencedor en Cristo Esta mañana Esta noche Puedes ya salir de aquí Cantando victoria En el cielo Los redimidos Cantarán por los siglos De los siglos El himno de victoria ¿Y por qué la victoria es cierta? Porque alguien ya ganó La batalla por ti Alguien ya derrotó Al enemigo por ti Y te digo una cosa Esta noche El enemigo puede tentarte Puede hacer miles de cosas Para atraer tu atención Te puede hacer fantasías Y fantasías Queriendo traerte a su terreno Tú simplemente Párate Y dile Tú puedes hacer Lo que quieras Para engañarme Para tentarme Pero quiero que sepas una cosa Tú estás derrotado En la cruz del Calvario Dios colocó Una estocada final En el corazón del enemigo Hoy día nosotros Vencemos Luchamos con un enemigo Derrotado Un enemigo perdido Un enemigo Que ya no tiene Por qué ganarnos Yo estaba predicando Una noche así En una iglesia Más o menos así Y una señora Ya dio un grito Atrás Y toda la gente Se volvió Para mirarla Porque Era un grito Con una voz Que no era Una voz natural Y de repente Las personas Se dieron cuenta Que estaba poseída Por el demonio Y ella agarró Un banco así Enorme Banco De unos Seis metros Con una fuerza Descomunal Allá en Brasil Madera sólida Madera 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 de ley Ella levantó La manga así Con una fuerza Descomunal Que no era Fuerza de ella Porque ningún ser humano Podría levantar Una banca De esas Y desde allá Arrojó la banca Para mí aquí Si yo no me retiro La banca Me golpea Y me mata Miren La fuerza Descomunal No era ella Era el demonio Dentro de ella Pero lo interesante Es que la mujer Vino arrastrándose Por el suelo así Parecía una serpiente Sus ojos Inyectados En sangre Le salía espuma Por la boca Y venía arrastrándose Y la gente Se asustó Pues se levantó Y yo miraba A todos los lados ¿Dónde están mis diáconos? Mis diáconos Mis diáconos Estaban corriendo por ahí Pero la mujer Venía así Arrastrándose Arrastrándose Y hablaba una cosa Y decía así Yo no te hago nada Y tú vives persiguiéndome Te voy a matar Te voy a matar ¿Sabes querido? No me gusta Ver esas escenas Porque yo creo Que nosotros Hemos nacido Para vivir En compañía Del Señor Jesús No del enemigo Eso me hace mal ¿Sabes? Yo me siento Horrible No me gusta Ver una escena He presenciado Muchas escenas De esas A lo largo De mi ministerio Y cuando vi Que esa mujer Avanzaba Pues yo cerré Los ojos Y dije Dios mío Ahora En este momento Es el momento En que vas a Manifestar tu poder Y finalmente Cuando la mujer Llegó aquí Se desmayó Pero esa noche Al pueblo Que estaba medio Asustado Yo les dije Hermanos ¿Están viendo Esa escena triste? Pues eso es Todo lo que El enemigo Puede hacer Arrastrarse Amenazar ¿Qué más Te puede hacer? Yo te digo Esta noche Querido El enemigo No te puede Hacer nada Y si te está Amarrando Si te está Esclavizando Ten presente Que no hay Nada 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 En tu vida Que no puedas Vencer En el nombre Del Señor Jesucristo El otro día Alguien me dice Pastor Yo cuando escucho Predicar de la Tierra nueva Del cielo Me emociono Pero al mismo Tiempo me Desespero Porque Pastor Cuando contemplo Mi vida Yo llego A la conclusión Yo no voy A llegar Pastor Ay usted No sabe Lo que hay En mi vida Yo no sé Lo que hay En tu vida Pero yo sé Que hay un Dios Todopoderoso Que ha prometido Muchas cosas Al vencedor Y si ha prometido Cosas Al vencedor Es porque La victoria No es ilusión La victoria Es cierta Y esta noche Puede salir De aquí Un victorioso Si entregas Tu corazón A Jesús Si le dices Señor Yo soy débil Yo no puedo Yo no tengo Fuerzas Pero yo te abro Mi corazón Entra en mí En la persona De tu espíritu Quiero que mi cuerpo Sea el templo De tu espíritu Entra en mí Y lo que yo No puedo hacer Hazlo tú Por mí La fuerza Que yo no tengo Dámela tú Y entonces Vas a vivir La experiencia Que Pablo dice Ya no vivo yo Ahora Cristo Vive en mí Y cuando tú Sales por la calle Ya no eres tú El derrotado Aquel pobre hombre Pobre mujer Que promete Promete Y no cumple No, no, no Ahora tú Ya sales Cristo vive en ti Y Cristo No conoce derrota Cristo es todopoderoso Vencedor De los siglos Por los siglos Ahora tú Tienes que reclamar La victoria Para ti En Cristo Pero todo se resume A esa expresión En Cristo Estoy escribiendo La devoción matutina Para el 2018 Y el título De la lección Va a ser En Cristo Es incontable Son incontables Los versículos De la Biblia En Cristo En Cristo En Jesús En Él En Cristo Todo el secreto Está en Cristo Mi pregunta es Tú quieres la victoria Porque tu hogar Está destruido Por causa De tu carácter Y no puedes Vencer tu carácter Y tu carácter Está destruyendo A tu esposa A tus hijos Y tú quieres Cambiar de carácter Pero no puedes Porque este carácter Está ahí Perturbándote la vida Pues esta noche Abre el corazón A Jesús Y vas a ver Que Jesús Va a vivir en ti Sus grandes obras De victoria No hay nada Que no puedas hacer Si le entregas La vida A Jesús El problema ¿Sabes cuál es El problema? Que tú quieres La victoria Tú quieres Todas las maravillas Pero no entregas Tu corazón A Jesús Pastor ¿Y qué quiere decir Entregar mi corazón A Jesús? Pues esta noche Cuando termine el mensaje Yo te voy a decir ¿Quieres abrirle El corazón a Jesús? ¿Quieres que Jesús Entre en tu vida? Entonces levántate Y ven aquí Y en ese momento Levántate y ven No te quedes sentado No te quedes con miedo No vuelvas a la casa Diciendo Ay que tuve Tuve pena De ir adelante Ay me dio miedo ¿Miedo de qué? Jesucristo Es todo en tu vida ¿Tienes miedo De entregar el corazón A Jesús? ¿Por qué? Bueno Pero Estoy empezando Mi sermón recién Porque el texto Dice así Al que venciere Le daré a comer Del árbol De la vida El cual está En medio Del paraíso De Dios El árbol De la vida El árbol De la vida Queridos Estaba en el jardín Del Edén Adán y Eva Comían del árbol De la vida Y esa era Garantía De vida eterna Porque El árbol De la vida Dice en Apocalipsis Vamos a leer Ese texto Más tarde Es para la sanidad De las naciones Para la vida Eterna De los pueblos Los que comen Del árbol De la vida Nunca morirán Después Después de la entrada Del pecado Ustedes saben Que Adán y Eva Tuvieron que salir Del jardín Del Edén ¿Por qué? La propia Biblia Explica Dice Porque si se quedan Van a comer Del árbol De la vida Porque está A la mano De ellos Y si siguen Comiendo El árbol De la vida No van a morir Pero ahora Son pecadores Y van a vivir Eternamente Pecadores Tú ya pensaste Cómo sería La vida Eterna Con pecado Tendrías que estar Siempre despidiendo A tus seres Queridos Siempre con cáncer Siempre con violencia Con injusticia Porque todo eso Es consecuencia Del pecado Lo que nos Lo que nos anima Hoy Es saber Que toda esta Miseria del mundo Va a acabar Que Cristo Está volviendo Y va a colocar Un punto final Al dolor A la muerte A la enfermedad A la traición Al sufrimiento A la desesperación Jesús va a colocar Un punto final En todo Eso nos anima Pero si el hombre Hubiera tenido acceso Después del pecado Al árbol de la vida No moriría Y viviría Eternamente Sufriendo Eternamente Vacío Eternamente Desesperado Eso no sería Vida Por eso Dios dijo No Para que no Echen mano Del árbol De la vida Y sigan viviendo Van a salir Del jardín Del Edén Porque te digo Después de la salida Después de la entrada Del pecado La muerte La muerte Se ha transformado En una bendición Para el ser humano Por eso Dice La palabra de Dios Bienaventurados Los que de aquí Para adelante Mueren En Cristo Jesús Morir No es problema Morir En Cristo Jesús No es problema Ahora morir Sin Cristo Jesús Eso es terrible Por eso Entrégate a Jesús Acepta a Jesús El otro día Alguien dice Ah pastor Pero Es que yo no fui Adelante Porque Yo Ah pastor Yo no quiero Cambiar de religión Pero de que religión Te estoy hablando Yo te estoy hablando De tu vida Yo te estoy hablando De tu hogar De tu familia De tus sueños Y cuando te digo Entrégate al Señor Jesucristo Te estoy diciendo Entrégate a la vida No te estoy diciendo Cambia religión No tengas miedo De entregarte Al Señor Jesucristo De darle tu corazón A Él Pero ahora vamos A entender Algunas cosas más Mira Para eso Vamos a leer Apocalipsis Donde encontramos De nuevo Al árbol de la vida En el capítulo 22 Cuando ya Jesús Ha vuelto a la tierra O está volviendo Ya después de todo Acabó el pecado Y todo El capítulo 22 Versículo 1 Dice Después Me mostró Un río limpio Ya está Ya estamos En la tierra nueva Después Después me mostró Un río limpio De agua De vida Ahora Date cuenta Una cosa El árbol de vida El árbol de la vida El que come sus hojas No muere Pero aquí Juan ve Un río De agua De vida Hay Un río De agua De vida Hay un árbol De vida Vamos a seguir Entendiendo Después Después me mostró Un río limpio De agua De vida Resplandeciendo Como cristal Y ese río De agua De vida Salía De donde Del trono De Dios Y del cordero El río De agua De vida Salía del trono De Dios Y del cordero De ahí salía El agua El río De agua De vida Y que es Lo que alimenta Al árbol De la vida El río Del agua De la vida Alimenta Al árbol De la vida El árbol De la vida No es árbol De la vida Porque sus hojas Son mágicas No tiene Ningún poder El árbol En sí El árbol De la vida Recibe vida Del río Del agua De la vida Y ese río Del agua De la vida Viene de donde Nace donde En el trono De Dios En otras palabras La vida No viene del árbol La vida Viene de Dios La vida Viene de Jesucristo La vida Viene del cordero Por eso No te canses De predicar De Jesucristo No te canses De enaltecer A Jesucristo Él es la vida Eterna El árbol Es un instrumento El agua El agua Es un instrumento Pero de donde Viene la vida Es del cordero No dijo Él Yo soy el camino La verdad Y la vida Entonces Acepta Jesucristo Pero que pasa Con nosotros Los seres humanos En lugar De pensar En Jesucristo De entregar El corazón A Jesucristo Estamos más Preocupados Con el árbol De la vida Cuando el árbol De la vida Es un instrumento Porque el árbol De la vida Recibe la vida Del agua De la vida Y el agua De la vida Nace Del cordero Y de Dios El Padre Viene del trono De Dios El origen De todo Está en Cristo Los seres humanos Somos muy fáciles De estar preocupados Con detalles Exteriores Detalles Exteriores Y nos olvidamos De la columna Vertebral Del Evangelio Que es Cristo El otro día Alguien me dice así Pastor ¿Por qué usted No predica El Evangelio Eterno? Pero querido La sierva Del Señor Dice El Evangelio Eterno Es la justificación Por la fe El Evangelio Eterno Es eterno Porque viene Desde la eternidad Y va hasta La eternidad Y es el mismo Evangelio Por eso es eterno No cambia Se manifestó De manera visible En el jardín Del Edén Cuando el hombre Pecó ¿Y para qué? Para devolverle vida ¿Y cómo se manifestó? Un cordero Murió Y su sangre Se derramó Ese cordero Simbolizaba Cristo Que un día Derramaría Su sangre En la cruz Del Calvario Y ese Evangelio Eterno Pasó Toda la historia De Israel Porque cuando Los israelitas Ofrecían Un corderito Todos los días Esos corderitos Simbolizaban Al cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Después Jesucristo En persona El cordero De Dios Vino Y murió En la cruz El Evangelio Eterno Tiene como Centro De su mensaje Y de su predicación A Cristo Jesús Por eso Es Evangelio Cuando tú Te sales De la columna Vertebral Y te pierdes En los detalles Exteriores Estás olvidando Lo que es El verdadero Evangelio Eterno ¿Qué cosa Es Evangelio? Buenas nuevas ¿Qué buenas nuevas? Es simple Tú Estás perdido Tú No tienes fuerzas Tú puedes Intentarlo Pero nunca Lo vas a lograr Tú eres Hombre Tú eres Pecador Tu justicia Es como Trapo de inmundicia Pero pastor Esa no es Una buena noticia Claro que no Pero el Evangelio No se queda ahí El Evangelio Vienes Y te dice Tú no puedes Pero Dios Si puede Entonces Tercera noticia Ya que tú No puedes Y Dios Si puede Entonces Entrégate a Jesús Ven a Jesús Ríndete a Jesús Y yo te digo Una cosa Esta noche Querido Si tu hogar Está destruido Si cuando llega La noche Tú no puedes dormir Te revuelcas En la cama Y te sientes perdido Si tienes problemas Con tus hijos Porque tus hijos Han crecido Y se han metido A las drogas A la delincuencia Y tú no sabes Qué hacer Como padre Como madre Para ayudarlos Si estás sin empleo Estás sin documentos Si estás Atollado en deudas Y para remate Te enfermas Y no tienes seguro De salud Y los remedios Son caros Y no tienes dinero Y ves a tu hijo Sufriendo Enfermo Y no sabes Cómo ayudarlo Yo tengo Una buena noticia Ven a Jesús Entrégale Tu vida a Jesús Pastor ahí Va a cambiar todo Tal vez sí Tal vez no Pero con toda seguridad Va a cambiar tu corazón Ya no vas a vivir Desesperado Pensando Se acabó la vida No, no La esperanza Va a nacer en tu corazón Y con esa esperanza Vas a ser capaz De enfrentar Las luchas de la vida Y vas a vencer Por eso Apocalipsis dice Al que venciere Porque vencedores Son los que confiaron En Cristo Vencedores son los que Se entregaron a Jesús Vencedores son los que Se rindieron a Jesucristo El árbol de la vida No es un árbol Es un instrumento El verdadero árbol De la vida La verdadera vida Viene de Jesús Del trono de Dios Y cuando aquí En la promesa De Apocalipsis Dices Al que venciere Le daré a comer Del árbol de la vida En realidad La promesa Es la siguiente Al que venciere Le voy a dar El privilegio De andar conmigo Para siempre A mi lado Por eso Juan En mismo Apocalipsis Ve que en el cielo Ve al Cordero de Dios Y todos los redimidos Siguiendo al Cordero Y dice que Los siguen De día Y de noche ¿Por qué Los siguen En el cielo De día y de noche? Porque en la tierra Aprendieron a seguirlo De día y de noche Si no aprendes A seguirlo En la tierra De día y de noche ¿Cómo lo vas a seguir En el cielo De día y de noche? Pero para seguirlo Primero tienes que rendirte Primero tienes que entregarte Primero tienes que decirle Señor Yo creo en ti Yo te necesito En mi vida Señor Enseñame Ahora viene una pregunta Pero pastor Si Jesús está en el cielo ¿Cómo es que yo Me entrego a Él? ¿Cómo es que yo Vivo con Él? Porque Él está en el cielo ¿Tengo que hacerlo Solo en mi mente? No, no No en tu mente La vida cristiana No es vivir cosas En la mente Es experiencia práctica Pero ¿Cómo puedo Entonces conocer Quién es Jesús? ¿Cómo puedo saber Quién es Jesús? ¿Cómo puedo cultivar El compañerismo con Él? Pues el propio Señor Jesucristo Hablando de su palabra Dijo así Escudriñad Las Escrituras ¿Por qué? Porque a vosotros Os parece Que en ellas Tenéis ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La vida eterna ¿Y para qué comerás De las hojas Del árbol de la vida En el cielo? Para tener vida eterna Y de dónde Viene esa vida eterna No de la hoja Ni del agua Del trono Del propio Cristo ¿Quieres tener un encuentro ¿Quieres tener un encuentro Con Cristo? Entonces En esta tierra ¿Qué es lo que Tienes que hacer? Escudriñar Las Escrituras Porque A vosotros Os parece Que en ellas Tenéis la vida eterna Y ellas Son las que dan Testimonio ¿De quién? De Cristo Todo Todo es simple En la vida cristiana Toma la palabra De Dios Estúdiala Vuelvo a repetir Yo encuentro gente Que me dice así Pero pastor Es que Yo no quiero estudiar La Biblia Porque no quiero Cambiar de religión No, no tienes Que cambiar De religión La Biblia No es para cambiar De religión Ah no pastor No Es para cambiar De vida Cambiar De vida Y cuando cambias De vida Lógicamente Que hay muchas cosas Que cambian En tu vida Hasta la religión Puede cambiar Pero tu propósito No es el cambio De religión Es el cambio De vida Yo encuentro Gente desesperada Gente que quiere Suicidarse Gente que no quiere No sabe qué hacer Gente perdida Gente destruida Un día encontré En el Brasil Una persona Que había intentado Suicidio Mira Pobrecito Pensaba que la vida No tenía sentido Que la vida Había acabado Para él Que Dios Se había olvidado Que nada Le daba resultado En la vida Se arrojó Del séptimo piso Era para morir Y el pobre No muere Se queda Parapléjico Para el resto De la vida Es decir Ahora el desesperado Dice Ahora Ni matarme Más puedo Porque ya no puede Moverse Es decir Ni el intento De morir Le resultó Nada le resultaba A él Y ahora Tiene que depender De los otros No puede Moverse Y en esas circunstancias Le llega La palabra De Dios Y en esas circunstancias Acepta Al Señor Jesucristo Como su Salvador Un hombre Orgulloso Un hombre Incrédulo Un hombre Que nunca Quiso escuchar La palabra De Dios Ahora En el dolor En la incapacidad No le resta Otro camino Sino entregarle El corazón Al Señor Jesús Y qué pasó Cuando Entregó el corazón A Jesús Salió andando Como un niño No Continúa Parapléjico Pero ahora Su corazón Está lleno De esperanza Y ahora Abre la boca Para testificar Del amor De Jesús Ahora Le dice A los incrédulos Estás esperando Llegar Al estado En que yo estoy Para entregarte A Jesús Y con su Testimonio Trae decenas Y decenas Y decenas De personas Para Cristo Porque encuentra Gente con dos brazos Con dos piernas Que no quieren vivir Que quieren morir Que están desesperados Y Él le dice así Mira Tú tienes brazos Tienes piernas Puedes andar Yo no puedo andar Pero mira mis ojos Mira las ganas De vivir que tengo Mira lo que Dios Hizo en mi vida Pero tú tienes todo ¿Y por qué te quejas? Te falta Jesús Entrégate a Jesús Y las personas Se entregan a Jesús Oh querido Yo te digo una cosa Tú eres precioso A los ojos A los ojos De Dios Dios tiene un plan Tan bonito Para tu vida El otro día Una chica Me dice Tenía más De 22 años Pastor No diga eso No diga Que Dios Tiene un plan Para mi vida Porque cuando Yo tenía Tres años De edad Mis padres Murieron En un trágico En un trágico accidente Entonces Mi abuela Me crió Cuando yo tenía Nueve años De edad Mi abuela Murió Y me quedé Sola En la vida Una vecina De mi abuela Agarró la casa De mi abuela Y en compensación Me crió Pero cuando yo tenía 12 años De edad Una noche El esposo De esa vecina Entró a mi cuarto Y me violó Y tuve que huir 12 años de edad ¿A dónde iba a ir? ¿Qué iba a hacer En la vida? Me violaron Otra vez En la calle Me volvieron A violar Me volvieron Me violaron Un montón de veces La vida Perdió sentido Para mí Hoy día Pastor Míreme Tengo 22 años Parecía una señora De 50 años Me dice Míreme Yo soy una mujer Que vende su cuerpo Por unos centavos En la calle Usted sabe Lo que significa Estar con un hombre Con otro hombre Con otro hombre Hay que tener estómago Pastor Y para eso Aprendí a beber Porque es la única manera De anestesiarme Para poder Hacer lo que hago Aprendí a usar Drogas Míreme Pastor Yo tengo 22 años Esto es lo que Resta de mí Usted viene esta noche Y me dice Dios tiene Un plan lindo Para tu vida ¿Qué plan tiene Dios para mí? Ah querido Yo no sé Sabes que A veces la vida Es injusta No Dios No Dios La vida es injusta Las circunstancias De este mundo De pecado Son injustas Tal vez tu caso No sea como el caso De esta muchacha Pero la vida Pero la vida te ha golpeado A veces la vida Te ha golpeado Tanto Que tú dices ¿Por qué tengo que Entregarme a Jesús? ¿Qué es lo que hizo Por mí? Pero yo te digo Una cosa Entrégate a Jesús Aunque no tengas Capacidad de entender Lo que ha pasado En tu vida Ve a Jesús Tráele tu vida Como estás Ah pastor Es que usted No conoce Mi historia Jesús no me va A recibir Claro que te va A recibir Él te ama Tú eres lo más Precioso Que Dios tiene Él te llama Te llama Deja que Él cure Tus heridas Deja que Él te rehaga Deja que Él Te dé un nuevo día Una nueva página En blanco Por eso esta noche Voy a hacer una invitación Esta invitación No es para los miembros Bautizados de la iglesia Porque un día Ustedes ya se levantaron Ya fueron adelante Ya le entregaron La vida a Jesucristo Esta invitación Es para ti Querido, querida Yo no sé Quién eres Pero que estás Empezando a estudiar La Biblia Estás empezando A conocer el Evangelio Esta noche Has venido aquí Aceptando la invitación De un amigo Pero has venido Pero esta noche Has entendido Que necesitas De Jesucristo En tu vida Necesitas rendirte A Él Necesitas abrirle Tu corazón Necesitas seguir Escudriñando Las Escrituras Porque de ahí Viene la vida eterna Y quieres decirle Señor Te entrego Mi corazón Sabes Si quieres hacer eso Voy a pedir Que tú te levantes Y vengas Aquí adelante Aquí adelante Llenes Todo este espacio Porque quiero Esta noche Hacer una oración Especial Para que Dios La mano poderosa De Dios Toque tu vida La mano poderosa La mano poderosa La mano poderosa La mano poderosa La mano poderosa